Queridos compatriotas, buenos días. La verdad que en esta mañana fresca, nos sentimos muy entusiasmados porque vamos a iniciar una obra que es la construcción de una torre que va a mejorar, va a ampliar, va a consolidar los servicios que hoy día presta el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Esta torre es una inversión de aproximadamente 278, casi 280 millones de soles y que hoy día colocamos la primera piedra. Quiere decir que esta obra, como hemos visto en el video, se va a ir construyendo y esperemos que en un par de años la tengamos ya para darle mayor confort, no solamente al médico, sino sobre todo al paciente. Que cuantas veces no hemos visto haciendo sus largas colas para el tratamiento del cáncer. Es importante resaltar que en este gobierno se han hecho un conjunto de reformas. Una de las reformas importantes es la reforma de salud, que nos ha costado, como dicen, sangre, sudor y lágrimas avanzar en esta reforma. Y muchas veces se ha caricaturizado la reforma o no se le ha dado, no se ha pintado el verdadero rostro de la reforma. Porque parte del rostro, además del tema salarial, del tema de tratar de darle una equidad a los colegas médicos o personal de la salud que trabaja en regiones del interior, porque ayer hemos estado en el BREN, ayer hemos estado en Tambo, he estado en Pichari, he estado en San Martín de Pangoa, y conversando con la gente de salud. Y en zona de emergencia ellos también tienen su bono para tratar de complementar económicamente el poder servir en las regiones, en el interior de las regiones, que no tienen todas las comodidades o calidad que les puede brindar el Estado, como es en Lima o como es en las regiones costeras. Dentro de esta reforma tenemos que señalar que uno de los primeros temas o pasos fue el tema presupuestal, porque siempre por ahí empiezan las cosas. Y quiero decirles que el presupuesto es una propuesta política, es lo que nos diferencia de los diferentes gobiernos. Más allá de temas ideológicos, todo eso muchas veces se plasma en cómo planteas el presupuesto. Es como decirle a una familia cómo planteas el presupuesto de tu casa. Con lo que tienes, con qué es lo que vas a priorizar. En lo que inviertes, en educación, en salud, en salud y educación, en mejorar tu casa. En qué inviertes o cuánto inviertes de cada uno de estos temas presupuestales de la familia. Bueno, el Estado Perón es una gran familia. Y es una familia que gracias al esfuerzo de su pueblo mantiene un crecimiento económico sostenible y que lo estamos haciendo y que lo estamos fortaleciendo a través de crear nuevos motores en la economía. De tal manera que en un contexto global de crisis financiera, en un contexto global de inseguridad que estamos viviendo, como se está viviendo en el primer mundo, y a nivel regional, en un contexto regional vaga la redundancia, donde la pobreza está ganando terreno en estos últimos años, desde el año 2013, América Latina dejó de reducir pobreza. Y más bien ha entrado un proceso de decrecimiento. Quiere decir que hoy día tenemos países en América Latina que están en un franco decrecimiento económico. Están produciendo menos de lo que años anteriores producían y por lo tanto tienen menos plata que invertir o que gastar. En el caso del Perú no ha sucedido esto. En el caso del Perú, la solidez del Estado peruano, entre otras, está en su macroeconomía. En el que hemos sabido mantener una disciplina fiscal, de tal manera de poder prever inversiones de mediano y largo plazo, y también las de corto plazo. Una de las grandes inversiones de este Estado ha sido la reforma de salud. Que pasamos de un promedio presupuestal de 6.000, 6.500 millones de soles, y acá está Aníbal, que me corregirá si me equivoco. Pasamos casi a 13.000 millones de soles. Es casi un 100% de aumento al sector salud. Y esto lo pueden ver ustedes también en el INEM. Porque, conversando con Tatiana, me dicen que antes de este gobierno, el presupuesto del INEM bordeaba entre 95 a 100 millones de soles. Desde que hemos llegado le estamos dando un promedio de 300 millones de soles por año. Lo que equivale a más o menos 1.500 millones de soles para que el INEM pueda atender el tema oncológico, y no el Estado delegar al sector privado el tema oncológico. Porque el tema de la salud es un tema público, es una responsabilidad del Estado. Y yo no voy a derivar, en mi gobierno no se va a derivar esta responsabilidad, este compromiso con el país, al sector privado y a las grandes aseguradoras sobre el tema oncológico. Pero además de esto, decidimos ampliar el presupuesto en lo que es la prevención del cáncer, que antes era de aproximadamente 100 millones, me parece Tatiana, lo que era el cáncer y cinco modalidades de cáncer. Así que, si una persona tenía la mala suerte de no estar su caso de cáncer, además de tener el cáncer, de tener un cáncer, que no estaba en los cinco casos previstos por el sistema del Estado de prevención, en el pliego presupuestal de prevención del cáncer, simplemente no accedía a un tratamiento oncológico y tenía que resolver su problema, como siempre lo han hecho. Nosotros hemos cambiado esto. El Plan Esperanza hoy día no tiene 100 millones de soles. Primero que no existía Plan Esperanza. Hemos tenido que crear el Plan Esperanza dentro del pliego presupuestal de prevención del cáncer, y es un sistema que hoy día tiene 800 millones de soles por año, 800 millones de soles que nos permite justamente financiar esta torre y seguir construyendo los oncológicos como el que estamos construyendo, el IREN, el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas en Concepción. Y que debe estar en, ¿qué porcentaje, Aníbal? 70 por ciento, ¿no? Y ya lo hemos ido a visitar un par de veces y queremos apurar ese hospital porque podría ayudar a descongestionar toda la temática, la problemática de nuestros compatriotas que tienen cáncer, pero que no viven en Lima, sino que viven en la zona central. Y lo mismo tenemos que hacer con los centros oncológicos que queremos construir en la zona sur, en Arequipa, y en las zonas nortes, como en La Libertad. De tal manera de que hoy día, gracias al Plan Esperanza, hoy día el Plan Esperanza resuelve el problema integral de aproximadamente 200 mil pacientes peruanos que tienen cáncer y que son pobres. Y que lamentablemente todos sabemos el tratamiento del cáncer cuánto cuesta. Es por esto que nos congratulamos de poder iniciar la primera piedra de esta torre pero, por favor, a todos ustedes, el personal de la salud, decirles que muchas veces colocar la primera piedra parece fácil, pero no. Porque colocar la primera piedra quiere decir que hemos ganado la batalla burocrática que empieza con una idea, con un sueño, con una esperanza, pasamos a un perfil, pasamos a factibilidad, al final terminamos en un expediente técnico que tiene que recibir las observaciones, etc. Y que solamente en ese nivel ya uno puede poner la plata para el presupuesto. Y en ese sentido quiero agradecer a todo el equipo del INEM, a todos los que están hoy día acá acompañándonos, a las voluntarias, que antes de que haya Plan Esperanza, ellas sostenían el Plan Esperanza con su trabajo gratuito, desinteresado y simplemente hacerlo por un tema vocacional. Agradecerles a ustedes porque antes del Plan Esperanza ustedes eran nuestro Plan Esperanza. Y decirles de que justo me parece que ha sido el último día de diciembre, el 30, 31 de diciembre, que la llamo a Tatiana y le digo, ¿vas a sacar adelante el proyecto o no? Porque tengo que definir el presupuesto. Y ella me dijo que sí lo iba a hacer. Entonces, Tatiana, hagamos este proyecto juntos, yo creo en el compromiso que tú has dicho, que esto iba, y ha ido. A pesar de que le han metido una serie, a través del Poder Judicial, cautelares, le han amenazado que le iban a meter presa, si iniciaba este proyecto. Pero así es cuando un funcionario público se la juega. Tiene que jugársela, pues. Porque muchas veces, ese es el problema en los burócratas. Tenemos miedo de firmar un documento. Tenemos miedo de tomar una decisión. Y cuando tenemos miedo, no hay esperanza. Porque lo que hacemos es pedirle al abogado que nos haga un informe jurídico en contra, y punto. Con eso nos cuidamos, nos curamos en salud. Y al final, bueno, que un arbitraje lo decía las cosas. Pero la gente no puede esperar arbitrajes. La gente necesita su radioterapia, su quimioterapia, necesita su medicación, necesita el cariño de nuestras voluntarias, que espero que conjuguen con el Plan Esperanza. Y sigan, por favor, trabajando acá. Siempre hay espacio para todos en la lucha contra el cáncer. Igual a Vicky Báfigo, que nos acompaña acá. ¿No? Entonces, esto a mí me da esperanza. Me da esperanza de que, primero, en nuestra querida patria, que tiene tantos conflictos sociales, encontramos el sistema de voluntariados, y que ahora el Estado se suma voluntariamente con este presupuesto de 800 millones de soles por año, que antes ni lo hubieran soñado, los soñadores. Entonces, esto, ¿qué me lleva a reflexionar también? Que el siguiente gobierno debe continuar esto. Que el siguiente gobierno no debe parar el Plan Esperanza, y debe consolidarlo. porque esta es la mejor defensa para los pobres que tienen cáncer y que tienen cómo pagar el tratamiento. Y es una desgracia porque toda la familia tiene que entrar ahí a pagar este tratamiento. Entonces, yo creo que es fundamental que este plan se consolide, se expanda de mejor manera todavía. Nosotros lo creamos, me parece, a fines del 2012, me parece, por ahí, porque sentíamos la necesidad de la gente, porque recorríamos el país, y el problema era de los que tienen cáncer, ¿qué pasa? Terminan simplemente en su casa, y le dan una que otra pastillita. Hoy día no. Hoy día los traemos por último acá. El Plan Esperanza ya ha hecho consultas a más de un millón de peruanos y peruanas, y hoy día está sosteniendo el tratamiento oncológico a más de 200 mil peruanos y peruanas. Por eso es que necesitamos esta torre, porque no solamente hay que sostener el tratamiento, sino hay que darle calidad a la gente, que la gente se sienta que son ciudadanos, que la gente no se sienta desahuciada, que la gente sienta que desde el presidente, los ministros, todos los funcionarios que trabajamos acá, estamos con ustedes. Aquí viene muchas veces para Navidad vienen mi esposa y mis hijas a acompañar a los chicos y a las chicas de cáncer, porque creemos en que ustedes todavía y que ustedes son un valor para el país, son una inversión para el país, y que vamos a salir juntos de este mal y vamos a salir juntos para mirar con esperanza el Perú, un Perú con futuro, con desarrollo. Muchas gracias.